El día de hoy les presentamos esta canción, dice Amal Guisache, sale pues para ustedes, suena ¡Ánimo play! ¡Uno coche! ¡Arriba los palmas! ¡Mi compa Chuy y Fernando! Y los operadores, mi compa, ¿qué es como? El día de mi vida Decídete a darme el sí No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti Mi compa tiene el Guisache, nacido en el viano Mi compa tiene mi amor, de verte querido tanto Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón ¿Qué culpa tiene el Guisache, de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene el Guisache, nacido en el llano? A ti viene mi amor, haberte querido tanto